Tenemos que trabajar los balones, los armas, los armas, los armas, los armas, los armas, los valores entre todos al otro lado, no vale ni moverlo con las manos, Ni vale que vayáis en el país, todos juntos en contacto a través de la batería. ¿Para que nace? Para que nace, para que nace, para que nace. Os lo colocáis y pensáis en la puerta. ¡Aquí a todos! ¡Hay que llevar! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Eso nos ha dicho! ¡Han dicho los dos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Muha! ¡F징 nen! ¡Sóloco! ¡Oh! ¡Seqáoy! ¡Sóloco! ¡Sóloco! ¡Las contra mis errores! ¡Muha! ¡Ja, ja! ¡Gracias! Dígame a ver Así es maravilloso Para mí ha llegado bien ¡Si! ¡Vamos! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!